Ven Espíritu Santo, visita las almas de tus fieles y enciende en ellas el fuego de tu amor. Y hoy vamos a dar inicio a una serie de programas en los cuales la persona relatará su experiencia vivida a través de la iluminación de la conciencia que se ha dado en muchas personas en el mundo entero. Para que así tengamos una idea de cómo Dios habla a cada corazón, porque Él va a hablar de diferente manera a cada corazón, pero tengamos una idea de cómo será ese encuentro, esa iluminación de Dios en tu vida. Y en esta primera entrega vamos a relatar el testimonio de una persona que vivió esa iluminación de conciencia o como ella también llama Conversión Paulina. Ella es del staff de nuestro canal, su nombre es Silvana Uxso y este testimonio ella lo ha dado en muchos sitios de su país donde ha dado retiros para que las personas se afiancen en la fe. Ella comienza diciendo que esta iluminación de conciencia que vivió cambió radicalmente su vida. Luego de esto se unió un grupo de oración en su parroquia, comenzó a frecuentar los sacramentos, a frecuentar la misa diaria y llevar la palabra de Dios donde fuese necesario. Y comenzamos con el testimonio. Todo sucedió el viernes 30 de abril de 1999. Ese día antes de dirigirme a mi trabajo, visité a un médico a fin de que me recomendara un tratamiento para bajar los kilos que había engordado a raíz de mi embarazo. En ese momento tenía 8 meses de haber dado a luz a mi primer hijo. El médico después de revisarme me recomendó tomar unas pastillas para agilizar el metabolismo que tenía muy lento a raíz del embarazo. Las tomé en su consultorio y lo hice confiada, pues mi hermana mayor recurría a los servicios de ese médico hace bastante tiempo y nunca había tenido ningún percance con sus tratamientos. De regreso a mi oficina voy escuchando la radio y daban una noticia muy lamentable que tenía que ver con unos niños de un orfelinato. Al escuchar esa espantosa noticia cargada de tanta maldad y ensañamiento en contra de esos pobres pequeños, me puse muy pero muy triste y comencé a hacerle reclamos a nuestro Dios. Le decía insistentemente que cómo era posible, que si él existía, cómo había permitido que eso pudiese ocurrir. Entonces, llegada a mi oficina, igualmente recurría ese pensamiento de esos niños y volví a hacerle los reclamos al señor, relativos a esa situación. Pasado el tiempo, como aproximadamente una hora de haber llegado a la oficina, comencé a sentir una aceleración de los latidos de mi corazón que no era normal. En principio, se lo adjudiqué a la emoción y tristeza que me embargó por dicha noticia. Pero a medida que pasaba el tiempo, la taquicardia iba increyendo, se incrementaba en intensidad y pasado el tiempo, en vez de calmarse, dichos latidos o taquicardia eran cada vez más violentos y rápidos. Entonces, decidí ir a la sala de baño para refrescarme y ver si con eso pasaba la taquicardia. Cuando me dirijo a la sala de baño eran cerca de las 3 de la tarde de ese viernes. Me lavo la cara y al cabo de un rato pensé que iban a cesar los latidos. Pero no fue así. Cada vez se hacían más y más violentos. En ese momento, sentí que iba a morir, pero no entendía lo que realmente estaba pasando. Pero fui dócil a una inspiración celestial que en ese momento no entendía que era celestial. Posiblemente, mi ángel de la guarda me inspiró de ponerme de rodillas o arrodillarme. Y digo que fui dócil, pues para mí, en ese momento en que vivía, esa situación no era una opción el estarme arrodillando por ninguna situación. Una vez arrodillada, también sentí la necesidad de pedir perdón a Dios, porque ya me sentía demasiado mal. En ese momento, en cuanto dije esa bendita frase, y dije, perdóname, Señor. Esa frase la repetí varias veces, pues pensé que era el fin. En ese momento, en que repetí varias veces la frase, se abrieron mis sentidos al mundo espiritual. Y en una visión, me vi transportada a un desierto, donde daba muchas vueltas sin saber a dónde ir. De repente, vi mi vida pasar como en una película. Eso fue como en cuestiones de segundos, que pasó mi vida delante de mis ojos. Y escuchaba, en ese momento, una cálida, pero fuerte voz masculina, que me decía, no me amaste. Me lo repitió tres veces. Y mientras esa dulce voz, que era la de nuestro Señor Jesucristo, me repetía esa frase, veía cómo mi vida no tuvo ningún sentido lejos de Dios, pues solo andaba de fiesta, en fiesta y algarabía, pero sin dedicarle ni un momento de mi vida a Él. Y lo peor fue, que cuando me veía yo tan risueña, viviendo una vida hueca y vacía y superflua, el Señor me hacía sentir su amor, y para mí era bastante fuerte confrontar esos dos sentimientos. Y el Señor me hizo ver que a pesar de todo, a pesar de todo lo que yo viví, y lo lejos que estaba de Él, estuvo Él siempre a mi lado. Me lo hizo ver y sentir. Nunca se apartó de mi lado. Y pues, ese momento fue el más intenso que he vivido en mi vida. Me sentí realmente como un verme. Me sentí muy, pero muy mal y muy triste, porque Él me mostraba con cuánto amor estaba siempre a mi lado. Y yo, ni un pensamiento, ni una oración, ni una frase, ni una palabra, más bien en ese tiempo buscando otros dioses. Y la constricción de corazón que sentí fue muy, pero muy fuerte. Mi llanto era de pesar y de arrepentimiento. Lloré, lloré como por espacio de una hora o más, desconsoladamente y pidiendo perdón. Y como las cosas de Dios son un misterio, de repente comencé a sentir un gozo indescriptible, una felicidad y paz que no eran de esta tierra. Y mi corazón ya estaba calmado. Y comencé un diálogo con esa dulce voz, que era la de nuestro Señor Jesucristo. Él respondió a muchas preguntas que le hice, pero sin palabras, sino que fue de mi alma, de Él hacia mi alma. Salí de allí renovada. Era definitivamente otra persona. Dios me dio ese día la gracia de una segunda oportunidad, porque estuve al borde de la muerte a través de esa taquicardia que pude haber muerto, caído al piso y haber finalizado mis días en ese día. Pero Él me dio esa segunda oportunidad para seguir viviendo y poder criar a mi hijo. Y desde entonces no he dejado de amarle y llevar su palabra a los más necesitados. Bien, hermanos, y si has sido bendecido o bendecida por Dios a través de la iluminación de conciencia, puedes relatar tu testimonio para darlo a conocer a la comunidad. Pues eso va a ayudar a que las personas aumenten su fe. Y además, el día que el Señor regale al universo entero, al mundo entero, la iluminación de conciencia, sabemos que la mejor manera de llegar al corazón de Jesús es ir arrepentidos, humillados y con dolor de corazón por todos los pecados que hemos cometido. Y si conoces a alguna persona que haya tenido la experiencia de tener o la bendición de haya haber tenido o vivido la iluminación de conciencia, puedes decirle que nos escriba a este correo que te vamos a dejar también en este video y en la descripción de este video para que esa persona, sea hombre o mujer, nos comparta a través de un audio de voz o bien escrito su experiencia de iluminación de conciencia para crecimiento de nuestra comunidad. Bien, hermanos, que Dios y la Virgen María les bendiga. 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 La Virgen María les bendiga.